¿Qué nos espera en el pronóstico del clima? Bien, primeramente, buenos días a todos y comentarles, como dices, Víctor, el pronóstico del clima que vamos a dar a conocer es para hoy lunes hasta el próximo día viernes de esta semana. Lo vamos a hacer en forma extendida. El día de hoy se están pronosticando temperaturas máximas de 42 grados centígrados. Sin embargo, el día de hoy hay 66% de humedad relativa en el ambiente. Hoy se pronostican algunos vientos que estarán soplando por la tarde de 15 a 25 kilómetros por hora y en forma de rachas pueden alcanzar velocidades hasta de 35 kilómetros por hora. Esta presencia de vientos el día de hoy va a traer polvo, mucho polvo en suspensión. Va a haber algunas tolvaneras en colonias aledañas en la periferia de la ciudad de Mexicali. Y el día de mañana martes las temperaturas son de 41 grados centígrados. Se prevé en las mismas condiciones de humedad en el ambiente y también tenemos un pronóstico de tolvaneras para el día de mañana martes por la tarde. Por la tarde noche se está pronosticando la posibilidad de un 20% de tormentas eléctricas. De llegar a presentarse estas tormentas eléctricas para el día de mañana serán por la tarde y vendrán acompañadas de vientos, mucha tierra temperatura y eventualmente se puede presentar por la humedad que está en el ambiente alguna lluvia ligera muy rápida en algún punto del municipio de Mexicali. Ya el día miércoles tenemos un día claro con calor en temperatura a 42 grados centígrados y a partir del día jueves y viernes, mucho ojo, la temperatura va a tener un repunte. Jueves se pronostican 43 grados de calor y el día viernes están pronosticando 44 grados centígrados. Bueno, vamos a hacer una síntesis de esto. Hoy tenemos 42 grados centígrados, mañana hay tolvaneras y por la tarde tormentas eléctricas. Hay una posibilidad de un 20%. Miércoles ya tenemos un día claro, sol pleno y jueves, viernes aumenta una vez más la temperatura ya que entra un sistema de alta presión al municipio de Mexicali. De manera que va a ser una semana de cambios muy bruscos en temperaturas que vamos a estar viviendo. Por ello, la invitación tengan mucho cuidado con las tormentas eléctricas si se llegan a presentar. Si hay vientos, la invitación es que apártense todos de cables, objetos, ramas secas de árboles que puedan caer, así como de letreros. Si eventualmente tienen algún cortocircuito, una interrupción de energía eléctrica por esto, la invitación es que marquen de inmediato el 911 para que acudan los servicios de emergencia. Y también, ya con el fin de semana, que va a aumentar mucho las temperaturas, la invitación es que se mantengan todos debidamente hidratados. Les recordamos, el refugio temporal está abierto. Y también invitamos a todos aquellos que practican el senderismo por todos los cielos, la invitación es no ingresen al vaso Laguna Salada, Cerro del Sentinela, la parte sur del puerto de San Felipe, al igual que la zona en algodón es conocida como las dunas, ya que las temperaturas son mayores que en el municipio de Mexicali.